El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se encuentra en Tucumán. Vino a tomar contacto con dirigentes y funcionarios que responden a Cambiemos. En un hotel de la zona del parque pudo verse Germán Alfaro, intendente de la capital, Mariano Campero, intendente de Cervabuena, el titular del plan Belgrano, José Cano, la senadora Silvia Elias de Pérez y titulares de organismos nacionales con sede en Tucumán. El encuentro es siempre financiar lanzas con nuestros amigos de Cambiemos acá en Tucumán. Vamos a charlar con José, con los intendentes, intercambiar experiencias. Siempre hay cosas que uno también, como jefe de gobierno, puede aprender de ellos y yo transmitirles también las experiencias que ellos tienen. Estamos en un contacto muy fluido con los intendentes de todo el país, intercambiando ideas. Nosotros llevamos 8 años en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual hay cosas que hemos hecho, errores cometidos para que ellos anticipárselos. Así que en ese contacto y además tenemos una fuerza muy consolidada en todo el país. Luego con José, con todo el equipo, él trabaja muy cerca de Mauricio. Así que estamos consolidándonos en todos lados. Rodríguez Larreta hizo una evaluación sobre los primeros meses de gestión de Cambiemos en la Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Dijo que contrariamente a lo que especulaban algunos, la fuerza política Cambiemos está consolidada. Y yo siento que el país ha cambiado el clima. Se ha vuelto el diálogo en la Argentina. Esto que a veces el periodismo refleja como una cosa histórica, que se vuelven a juntar todos los gobernadores, o que el presidente se reúna con los presidentes de bloques, esas cosas son de un país normal. O sea, volvemos a tener el diálogo, el intercambio como una práctica normal en la Argentina, que era tan necesario. Terminar esto que planteaba el gobierno anterior, que los que no pensaban como ellos eran enemigos de la patria, basta de eso. Mauricio es un tipo que se reúne con todos. Así como ha reestablecido el diálogo interno, también lo ha reestablecido con el resto del mundo. Ha tenido reuniones con los principales presidentes, ahora está en Europa de vuelta, hoy con la Comunidad Económica Europea. Le ha dado, perdón, le ha dado impulso fuerte a las economías regionales. Cumplió su compromiso de bajar las retenciones, que para economías como las de Tucumán, o de todo el interior del país, sobre todo, era importantísimo. Con relación a la expresidenta Cristina Fernández, quien ayer brindó un reportaje vía telefónica, y denunció que hay una persecución política en su contra, manifestó que es un tema de la justicia sobre el cual no iba a abundar. Nosotros no nos metemos en eso, es un tema de la justicia. Creo que las imágenes son elocuentes, ¿no?